Hola chicas y chicos bellos, miren ya sembré flores en el balcón, miren que belleza miren, las compré ayer y las sembré aquí, miren van a salir así, roja y blanca, ve y morada, de estas así, espectaculares, miren ahí está el nombre de las flores y entonces miren, las sembré ayer, le eché agua y esta es como en lila, miren, están retoñando esa vez, sacando los capullos, y estas también, miren, espectaculares, y esas también van a sacar sus florecitas, ellas crecen bastante grandecitas, ve, quise sembrar cuatro aquí, ve, cuatro aquí, en este florero, porque ellas según van creciendo, se van poniendo bien bonitas, cómo están mi gente, linda, hermosa, aquí mostrándoles las flores que sembré ayer, espectaculares, miren qué belleza de flores, estas las compré también, ay, espejito, espejito, va por ahí, estas son así también, miren, estas son en rosita y blanca y verde, bien bellas, ellas se ponen bien verdes, va por ahí el perrito, miren, con las señoras, el perrito, sí, y miren, estas sembré tres aquí, chicas, también, miren, miren qué belleza, ahorita les subí un video, chicas, que preparamos un steak de carne de re, encebollado con mucho tomate, busquen los videos que se los grabé ahorita, les subí un steak de carne de re, se los subí ahorita para que tengan contenido para ver, y entonces aquí, miren, sembré dos rojas, como verán, y una blanca y verde, pero todavía estamos en la época de, que se pone frío, calor, y así, sucesivamente, pero me encanta tener ya mis flores, miren, para que el balcón se vea bello y espectacular, aquí tengo mi, miren, esta también, esta siempre me sale en todo el verano, yo siempre la siembro, este, la pongo, las cambio de tiesto, tengo esta aquí, miren esas como están, miren qué belleza, esas todas se abrieron ya, miren, ahí están las margaritas también, miren, creciendo, ahí está esa rosita, miren, el palito ya está echando sus flores también, las rosas, miren cómo van, todas tienen sus hojitas, miren qué belleza, ya mismo empiezan a echar flores, y miren esas espectaculares, tengo ahí mi suculenta también, aquí, y aquí, esta es la mata, que yo mandé, de sorre de limón, y aquí, esta es la imagen de a los estados de la aldeos, Gracias.